Uuuuuuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Ma chérie Francia Colombia Me gusta Brian Los DJ no me interesa Me gusta mi gente Eso se fue muy bien No le paramos mas nunca paramos Y dos hasta mi gente, el suave es el atleta Y dos hasta mi gente, si, 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 si Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, si, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando rompiendo Y yo sigo aquí, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando rompiendo Y dos hasta mi gente, el fuego se lo atracta Y dos hasta mi gente, si, 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 si Dos hasta mi gente Sinceros para arriba, si, 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 si ¡Suscríbete!